Dale un latigazo duro en la discoteca Toma un latigazo, dale un latigazo Llegando a doña El Circo si te fueran los payasos Toma un latigazo, dale un latigazo Vamos rimolendo y a la cima paso a paso Toma un latigazo, dale un latigazo Llegando a doña El Circo si te fueran los payasos Toma un latigazo, dale un latigazo Vamos rimolendo y a la cima sin fracaso Este es un ferreo pa' que bailen las mujeres El hombre que está solo nos conquista porque quiere Andamos con el chombo mirando como lo mueve Y si fuera Raya Castro hay niveles de niveles Así que tinterito por lo mito de cartón Si esto fuera comida yo le pusiera el sazón Ante esto soy el jefe con el jack y el patrón Y a mi tú me vas bien por eso quieres ser mi clon Toma un latigazo, dale un latigazo Llegando a doña El Circo si te fueran los payasos Toma un latigazo, dale un latigazo Vamos rimolendo y a la cima paso a paso Toma un latigazo, dale un latigazo Llegando a doña El Circo si te fueran los payasos Toma un latigazo, dale un latigazo Llegando a doña El Circo si te fueran los payasos Toma un latigazo, dale un latigazo Vamos rimolendo y a la cima paso a paso Toma un latigazo, dale un latigazo Llegando a doña El Circo si te fueran los payasos Toma un latigazo, dale un latigazo Vamos rimolendo y a la cima sin fracaso Dale un latigazo duro en la discoteca Dale un latigazo duro en la discoteca Dale un latigazo duro en la discoteca ¿La qué? En la discoteca No importa la velocidad con la que corras Si no con la serenidad que llegas Porque al final la calidad es la que se impone Y nosotros venimos dejando huellas Yo soy Andy LPM Junto a mi manito Jackie Flow Junto a Firme Mios en la casa Díbelo Patri El artista bajo el lente Ya tú sabes No importa la velocidad con la que corras ¿La acción ni que? El artista bajo el la acción Muchas gracias Gracias 其實 Con el La acción Fuck ¿Un latigazo? Do Lo Arr Just ¿ summertime